Con el alba un grito se oyó que cruzaba el cielo estrellado Todo el pueblo a la calle se alzó, ya sabías que estaban de tu lado Con el alba un grito se oyó que cruzaba el cielo estrellado Todo el pueblo a la calle se alzó, ya sabías que estaban de tu lado Y en La Habana de nuevo volvían a soñar Una vida revuelta, llega la libertad En la selva un comando porjo militaba entre los desterrados Ya teníais vuestra revolución, confiabais siempre en los aliados No pensabas que alguno te fuera a traicionar Comandante que han hecho, el mundo llorará En la historia un mensaje escribió libertad a los pueblos esclavos Lucha armada contra el opresor, repitiendo derechos olvidados Y por fin en la isla reina la igualdad Compañeros logramos vivir con dignidad Son la gravia, la sangre, el sudor que en la lucha fueron derramados Sentimientos de patria y nación, el orgullo de los que lucharon Y el recuerdo de aquellos siempre sacarán Las banderas que en alto proclaman libertad A pesquis regiones dev Puente interesa En la Έna llegada, en la Ohi phrarez en Franca Y el regalo. Suscríbete mi canal Lucha a este loving el de los que náis querían hacer Señor y mujer Gracias.